Música Nuevamente en Ecomedios, domingo una de la tarde, mi nombre es Vanessa Juckelson y junto a Willy Laborda vamos a acompañarlos a lo largo del día, a lo largo de este domingo hasta las 14 horas y hay muchos temas para hablar, que semana, que semana, que paso no, que semana TT diría Willy si estuviera acá y es una semana complicada no, el tema de la feria del libro, este tema también importante que ocurrió entre otras cosas del CONICET vamos a ver si podemos hacer también un comentario sobre esto, vamos a tener una entrevista imperdible y hoy me desperté con muy, muy, muy buen humor y así estuve hasta esta hora, estoy luciendo mi collar de mi amiga personal Isabel Sábato estos collares que también me levantan y es lindo, ¿no? entender a veces cuando, también depende de nosotros generar contexto, me gusta decirlo de esta manera, a veces las cosas no están bien pero desde la manera en que nosotros decidimos encararlas, qué mirar, qué no mirar puede ser importante también para predisponernos de una manera mejor así que los voy a invitar a que nos acompañen podés tener una idea redonda o que tenga otra forma el tema es que funcione como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un parchero la biblioteca en una llave esteca, en adornitos teca y todo lo que ande dando vueltas teca por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme sí, lástima que no nos dio a las dos todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles nosotros también te ayudamos a organizarte Lab Galicia, ordena tu consumo por categoría para que puedas organizar mejor tus gastos conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente cuando tenés la garantía de alquiler se te abren más puertas por eso en Provincia Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas sin límites de edad y solo con tu firma llama al 0800 10 222 2444 consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención Provincia Seguros, una empresa del grupo provincia pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar carlospelegrini 71 cava código postal 1009 ABA quit 30 52 75 08 16 5 superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra ssn número de descripción 499 Y acá estamos nuevamente en el aire y en esto de crear contexto decía que interesante verse a uno mismo cuando uno está con buen humor, cuando uno está con ganas es como que la gente parece diferente, uno percibe diferente pero ahí está la conciencia de entender que no es que la gente cambia sino que cambian los anteojitos con los que percibimos así que los voy a invitar a participar de esta frase de crear contexto y hacernos cargos un poco de nuestra propia responsabilidad para generar situaciones y para pasarla lo mejor posible y en esto de pasarla lo mejor posible no puedo dejar de nombrar este increíble hot sale que se viene lunes, martes y miércoles 13 y 14, 15 de mayo y para eso vamos a conectarnos con Gisela Greco Gisela es ejecutiva de cuenta del e-commerce de Andreani y vamos a darle entonces las buenas tardes a Gisela Buenas tardes Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien Gisela, estábamos comentando del espectacular hot sale que se viene y queríamos preguntarte, sabemos que Andreani es el que va a hacer toda la parte logística y ¿cómo se prepara entonces Andreani como para entregar en forma estos pedidos de este increíble hot sale? Así es, nosotros ya nos venimos, no es el primer hot sale que hacemos con lo cual tomamos las buenas prácticas de las ediciones anteriores venimos trabajando ya hace varios meses en la planificación de este evento para poder prepararnos de la mejor manera posible y a la expectativa de lo que los compradores de nuestros clientes están esperando nosotros siempre decimos que somos quienes hacemos realidad esa magia de comprar online y que no interactuás con nadie más que con una plataforma compraste y al día siguiente o al otro día te está llegando eso que vos compraste llega un transportista, un distribuidor de Andreani a entregarte ese paquete que tanto estabas esperando, con lo cual la responsabilidad que tenemos para que eso suceda y generar que la experiencia del cliente sea positiva es mucha, por eso es que tenemos que estar a la altura de lo que esperan cada uno de los compradores de este evento, ¿no? Obviamente. Así que lo tomamos con ese compromiso y trabajamos mucho en la planificación de este evento en cuanto a los tiempos de entrega que están esperando replicar las marcas qué es lo que están esperando mostrar en la calle y que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, con lo cual trabajamos mucho y con mucha sinergia con nuestros clientes, con las marcas que participan de este evento, ¿no? Claro, y bueno, y eso es lo interesante, es decir, Andreani es una empresa totalmente conocida a nivel colectivo y a nivel general, social, así que sabemos que siempre han cumplido, colmado las expectativas muchas veces de nosotros consumidores, así que les deseo entonces suerte y que sigan con esta calidad de siempre, acompañándonos ahora con el Hot Sale, vamos a repetirlo, Andrea, si te parece, Giselle, perdóname, el lunes, martes, miércoles, que es 13, 14 y 15 de mayo, a la Andreani acompañando entonces este espectacular Hot Sale. Así es, así es, ahí estamos a la altura y a la expectativa de lo que va a estar pasando y con ganas de sorprenderlos a todos. Bueno, buenísimo, bueno, entonces que tengan mucha, mucha suerte en este Hot Sale y estamos al habla. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Gisela, un saludo. Chao, chao. Estuvimos entonces hablando con Gisela Greco, ejecutiva de cuenta de e-commerce de Andeani. ¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Enterate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en www.bancoprovincia.com.ar Fiat, 100 años en Argentina, ofreciendo soluciones de movilidad, pasado y presente, para seguir creando futuro. Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles. OSPE, Obra Social de Petroleros. Afiliate a una obra social de excelencia con más de 380.000 beneficiarios y opera todas tus gestiones de manera online. Conoce más beneficios en www.bancoprovincia.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia y Servicio de Salud, 0800-222-72583, sssalud.com.ar, RNEMP 620646, RNOS 115.300. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes. Un compromiso con la calidad. Desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conoce más en arva.gov.ar. Arva, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar En Flow, tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras. Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar Si no, suscríbete con un 35% off. Incluye dos meses sin cargo del pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200. Cablevisión. Promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Faro 350 megas. Válidas del 15 del 11 al 31 del 12 del 2017 inclusive. O hasta agotar stock de 5.000 modems o decodificadores. Producto sujeto a disponibilidad técnica geográfica. Más información en cablevisiónfiber.com.ar Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson. Desde 1920, construyendo el país. En la provincia de Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo. Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Auspicia este programa Chevrolet Find New Roads. Si tu auto anda mejor, pensás mejor. Por eso hacemos Infinia, el combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial. Diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Que mejore el funcionamiento de tu motor para que rinda al máximo por más tiempo. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Porque ahora Movistar también es televisión, internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos cada vez más para conectarnos. Movistar, elegí todo. Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Para la educación, cada día cuenta. Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu SUBE. Regístrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Y aquí estamos nuevamente juntos. Mi nombre es Vanessa Juckelson. Y retomando un poco el tema del primer bloque, decía qué importante es la educación. En estos dos temas podemos ver que pasaron esta semana en lo de esta investigadora del CONICET presentándose a un talk show, a un programa masivo para poder ganar, para poder generar fondos, a efectos de poder hacerse de dinero para hacer frente a investigaciones importantes. Y uno se pregunta, más allá de la declaración propia del CONICET, declaración políticamente correcta, que hay inconvenientes asumiendo que esto es así, pero las justificaciones que podamos encontrar. Y decimos, ¿cómo se invierte en educación? Esto es un ejemplo. Lo que pasó en la Feria del Libro, más allá de las banderas políticas, digo, la Feria del Libro, que es un hecho cultural teñido de política antigua, de matones, digo, ¿cómo tenemos esta responsabilidad social frente a la educación? Y en esta línea, pero mucho más distante, pero sí entendiendo la importancia de la educación, vamos a tener aún una nota, una nota muy importante, una nota que me toca muy de cerca a nivel tradición y a nivel humano, sobre todo, que tiene que ver también con la educación de una niña sobreviviente, de una niña que nació en 1939 en París durante la guerra, que tuvo que enfrentar y ser víctima de todo este evento, de todo este horror, podemos decirle, que fue el holocausto, la Shoah. Y una niña que desde su propia construcción personal miraba lo que ocurría y trataba de sobrevivir. Y hoy, hoy nos va a acompañar en esta nota una mujer, una mujer que pudo reponerse a eso, una niña que pudo crecer y pudo hoy ser la mujer que es, con esta valentía y con este ejemplo que muestra Elen, Elen Gutkoski, a quien voy a presentar en su vida. Un ejemplo y una voz, una voz que cuenta, testigo de estos pequeños ojos que vivieron el horror. Voy a darle entonces las buenas tardes a Elen Gutkoski y agradecerle este contacto. Muy buenas tardes, Elen, ¿cómo estás? Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Elen, estábamos empezando a hablar del tema y me gustaría un poco que desde tu voz pudieras hacernos un resumen de lo que fue la historia, de esos ojitos de niña que contemplaban el horror y cómo hoy, con estos ojos de adulta, pudimos o pudiste vos específicamente transformarte para que ese horror pueda ser hoy una voz que ayude a que no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no? Bueno, primero tengo que corregir algo. A ver. Yo sí fui testigo, sí, del horror, pero con dos atenuantes. Primero nací cuando ya la guerra había empezado, es decir, que he vivido los cinco años de la guerra sin comprenderla y por suerte para mí y para mi familia sin estar demasiado afectada. Después, el segundo atenuante es que nací en Francia y si bien es cierto que en Francia hubo muchas víctimas, muchas relaciones, mucha colaboración, también es el país, Francia, donde mayor proporción de judíos y mayor proporción, sobre todo, de niños se han salvado. Exacto. Entonces, si te parece bien, no sé, te cuento rápidamente cómo fue esa infancia mía. Sí, me parecería interesante para a partir de eso poder generar un diálogo, pero un poco la idea es que compartamos con la audiencia esta historia de vida. Bueno, nací entonces cinco meses después de empezar la guerra y cinco meses antes de que los nazis entraran en Francia. Es decir, yo nací, no como vos dijiste, en el 39, sino en el 40, no es mucha la diferencia, pero por el tema histórico, ¿no? Exacto. La guerra empezó el primero de septiembre del 39, yo nací en enero del 40. Y los nazis entraron en Francia en junio del 40. Mis padres habían llegado de Polonia unos años antes, estaban bien en Francia, bien, digamos, estaban mejor que en Polonia, habían encontrado trabajo, mi papá pudo abrir su negocio, Francia era un poco el faro para muchos judíos, el país de la revolución, la libertad, igualdad, fraternidad, y en esos primeros años en que mis padres vivieron en Francia, encontraron esto. Los chicos podían estudiar, mi hermano, que me llevaba nueve años, no tuvo dificultades para ir al colegio, o sea, se desenvolvió como un chico, como cualquier otro chico francés. Las cosas estuvieron empeorando, obviamente, a partir del momento en que los nazis ocuparon Francia, es decir, primero ocuparon la parte norte de Francia, que se llamó la parte ocupada, la zona ocupada, y hubo como una línea, una línea, una frontera, no siempre imaginaria, pero una frontera interior, que dividía la Francia ocupada de la Francia libre. A partir del momento en que los nazis ocuparon Francia, empezaron las discriminaciones. Es decir, hubo leyes y decretos, muchos, cada vez más, que impedían que los judíos ocuparan ciertos puestos, ya no pudo, los profesores no pudieron ejercer, los médicos tampoco, abogados tampoco, los negocios y los talleres también tuvieron que entregar sus respectivas direcciones a gente área, es decir, a gente que podía demostrar que no tenía sangre judía por tres o cuatro, tres generaciones. Las dificultades empezaron con, obviamente, con la comida, sobre todo en las grandes ciudades, se corrió peligro de hambruna, porque cuando los alemanes entraron en Francia, y que la guerra ya, o sea, de alguna manera, no se necesitaba ya ejército en Francia, los soldados franceses fueron hechos prisioneros en su gran mayoría. Es decir, que ya faltaron en la línea de producción más o menos un millón de hombres, y eso se tradujo en la falta principalmente de alimentos. De alimentos, claro. Entonces, los judíos tenían derecho de ir a hacer las compras para alimentarse, o sea, a partir de las once, cuando ya no quedaba nada o lo poco que quedaba estaba, digamos, como para tirar. Eso fue una de las grandes discriminaciones, bueno, pero hubo un montón más. Por ejemplo, que los judíos no podían salir después de las ocho de la noche, los chicos no podían jugar en la calle, no se podía ir al cine, no se podía sentarse en la terraza de un café. Para viajar en el subte había que viajar en el último vagón, lo mismo con el colectivo, con el autobús en la parte trasera, y bueno, día a día se hacía más acuciante la condición de los judíos. Muchos judíos que tenían por ahí amigos o familiares en el interior del país trataron de salir de las ciudades. nosotros no, no conocíamos, o sea, mis padres no tenían todavía ningún familiar o amigo, así que nos quedamos en París hasta lo que se llama la Grande Raffle o la Gran Redada que tuvo lugar en julio del 42. Pero para eso primero quiero decirte que además de las discriminaciones, de las leyes que nos limitaban en todo, empezaron paralelamente las arrestaciones individuales, grupales, masivas y lo que se llamó sobre todo las redadas o les raffles en francés. Al principio estas redadas no fueron demasiado temidas por los judíos porque se decía las autoridades decían que se arrestaba a los judíos hombres para mandarlos a trabajar a algún campo de trabajo o Alemania donde saltaban hombres. Entonces la situación para muchos judíos fue no fue de tanta angustia porque si se mandaban a los hombres a trabajar bueno no se pensaba que podía suceder otra cosa la idea de los campos de concentración de exterminio las cámaras de gas todo eso no entraba en la cabeza de nadie no había escuchado nunca nada la idea es uno no puede imaginar algo que no puede conceptualizar es decir uno lo mandan a trabajar y ese era el concepto nadie podía ni siquiera pensar que podía haber algo más atrás de eso exactamente eso fue totalmente nuevo hay una filósofa que dijo no podía charlotte del beau que dijo no podíamos imaginarnos lo que nunca había sucedido claro como vos decís no se puede conceptualizar bueno entonces vuelvo a las redadas entre la entrada de los nazis a Francia hasta julio del 42 hubo varias redadas muchos hombres arrestados pero dentro de todo se soportaba entre comillas hasta que en julio del 42 corrió la voz de que iba a haber una redada distinta más importante entonces como los hombres judíos seguían pensando que esa redada que probablemente iba a tener lugar iba a ser dirigida a ellos a los hombres los que pudieron se fueron a esconder mi papá se fue a un pueblito cerca de París donde un amigo tenía una casa bueno ella estuvo allí el 16 y 17 de julio dejando a mi mamá con mi hermano y conmigo en el departamento en París lo que fue distinto de esa redada fue que ya los nazis no apuntaban solamente a los hombres sino a las familias enteras niños niños viejos enfermos todos bueno allí nuestra familia vivió el primer milagro de nuestra supervivencia ya que en el edificio donde vivíamos que estábamos en un barrio pobre un barrio de inmigrantes donde había muchos judíos había varias familias judías en el edificio y todas fueron arrestadas y todas fueron llevadas al velodrome d'hiver el lugar donde se reunió donde se juntó a toda esa cantidad de judíos arrestados mi mamá le dijo a mi hermano que me llevaba nueve años que no iba a contestar si golpeaban a la puerta eso era una decisión de mucha ingenuidad no sé por qué mi mamá lo dijo seguramente no sabía o no quería darse cuenta del peligro porque los nazis y los gendarmes en este caso porque eran los gendarmes los que subían a arrestar los gendarmes franceses bajo las órdenes de los alemanes no tenían ningún prurito en golpear la puerta y si no contestaban tirar la puerta abajo bueno porque ellos tenían digamos departamento por departamento la ubicación de donde vivía cada familia judía golpearon a nuestra puerta y no contestamos y no pasó nada es decir no tiraron la puerta nunca se supo por qué qué es lo que qué es lo que pasó si se olvidaron si estaban cansados bueno a nosotros no nos tocaron o sea nos tocaron la puerta pero no la tiraron abajo y fuimos la única familia judía de ese edificio que se salvó y te interrumpo Helen y digo cómo pensar lo impensable no que hay mucha distancia yo no sé si tenés recuerdos personales de sensaciones de olores de visiones pero cómo cómo hace una niña de dos años para entender no solo una niña de dos años cómo hace una persona para entender lo impensable algo que es de la noche a la mañana uno no tiene derechos de la noche a la mañana uno no puede trabajar y de la noche a la mañana uno pierde su libertad y su poder de autodecisión sí bueno yo yo creo que he tenido suerte porque primero porque nos hemos salvado los cuatro de nosotros pero he tenido suerte porque no sé no me he dado cuenta o si me he dado cuenta lo he olvidado totalmente yo soy una de las pocas personas sobrevivientes que no tiene prácticamente ningún recuerdo salvo uno o dos dos recuerdos tengo uno visual y uno gustativo pero no tengo recuerdo de haber sufrido ¿y cuál es el recuerdo visual Helen? para caídas ya sobre el final de la guerra para caídas que bajaban sobre un campo donde había estaba lleno de flores el campo un campo en Francia con flores silvestres celestes y para caídas que caían eso es el visual y el gustativo es un poco más raro resulta que como te dije la falta de alimentación lo que se comía bueno yo ya cuando me salteo acá un paso que voy a volver yo vivía o sea me habían mis padres me habían entregado a una familia católica para ellos huir a la zona libre yo estaba viviendo con esta familia y pobre gente no tenían mucho para darme de comer como ellos tampoco seguramente lo que lo poco que se producía se lo llevaban a Alemania y entonces el recurso eran dos tubérculos que se solía dar de comer a los chanchos que son comestibles pero que no son buenos o sea entonces se ve que no me gustaban tampoco a mí y durante muchos años de grande hasta vivir acá en la Argentina hasta tener mis hijos cuando algo me pasaba digamos desagradable si estaba triste o algo me pasaba tenía ese gusto a en la garganta eso era eso fue realmente lo único que te puedo decir como recuerdo un poco extraño pero un recuerdo sí es un recuerdo a lo mejor que es la capacidad de significar de un niño y sería interesante entonces Helen me encanta que vos seas la voz de tu propia historia para encauzarla un poco tus padres como lectura a lo mejor que puedo hacer yo que obviamente que cada lectura y cada interpretación es subjetiva pero quizá como este acto de amor para salvarte a vos y también para salvar a tu hermano y la familia tu familia entonces te entrega a los dos años a una familia católica para que te cuide bueno si esto es el tema más importante de nuestra vida tanto la mía como la de mis padres durante la guerra te conté lo de la gran redada del 16 de julio del 42 que no tiraron nuestra puerta y nos salvamos entonces unos días más tarde cuando las cosas volvieron a la normalidad la tranquilidad entre comillas mi mamá se fue al lugar donde estaba mi papá con nosotros dos con sus dos hijos y allí mis padres tomaron la decisión se dieron cuenta ya se habían dado cuenta de que ya no se podía especular con quedarse en París que ya las redadas apuntaban a todos a cualquiera y que la única manera de salvarse para ellos era tratar de pasar a la zona libre a esa zona sur de Francia que todavía no estaba ocupada para ese entonces pero pero éramos cuatro personas y una de estas personas era una beba de dos años y medio que los podía poner en peligro a ellos y que podía correr riesgos o sea yo podía correr riesgos que trataron mis padres de hacerme de evitarme por una parte y también pongo ese detalle si me hubiesen llevado corríamos riesgos todos yo los podía poner en mayores riesgos por llorar por estar enferma etcétera y bueno toman la decisión esa decisión que debe ser tremendamente difícil de tomar para unos padres o sea yo no sé si sería capaz de tomarla de separarse de su criatura y de irse o sea de separarse de entregarla a una familia que no conocían porque no conocían no fuimos los únicos hubo más o menos unas 60 familias perdón 60.000 familias judías que dejaron a sus niños al cuidado de familias católicas que por lo que no conocían que no tenían la misma religión no tenían las mismas costumbres en fin y se tomaron esas familias el riesgo primero de dejar a la criatura segundo de irse ellos y tratar de salvarse en Francia somos 60.000 niños aproximadamente judíos que hemos sobrevivido de esta manera gracias a estas familias católicas y gracias al coraje de sus padres que tuvieron esa visión esa fuerza de abandonarlos entre comillas si eso es interesante Len porque digo esto que veníamos hablando de educar porque estos temas de lo que fue la yová del holocausto a veces se explican de una manera tan teórica que se pierde esto de poder escuchar a alguien que pueda uno dimensionar el horror el dolor inmenso imagínense hoy día cualquiera de nosotras madre teniendo que tomar la decisión la decisión de decir es como casi bíblico entrego a mi hijo a mi hija es decir el desgarro digo yo lo que lo que me interesa de este testimonio que ahora Ellen va a terminar y va a decidir contar como para que podamos también reflexionar juntas si se puede en alguna de las cosas es poder poder sentir esto que hablamos de empatía poder entender el dolor para que pueda tener una razón de ser estos testimonios entonces digo representarse el dolor de una madre teniendo que entregar porque sí porque tampoco se entiende es como digo pensar lo impensable el por qué entonces y la vivencia de ese niño que en algún lugar como decís vos vive la vivencia como un abandono y que después con el tiempo puede resignificarlo entendiendo que fue un acto de enorme amor pero que durante mucho tiempo vivencia y vive esto como un abandono ¿no? Bueno eso sí para muchos de estos chicos un poco mayores que yo esto significó realmente un dolor muy grande yo por ejemplo no sé si me permitís traigo el ejemplo de un compañero mío porque yo escribo estoy escribiendo un libro de 30 personas que hemos vivido más o menos las mismas circunstancias bueno este niño del cual te quiero hablar que ya falleció se llamaba Enrique Enrique Pesner él tenía 9 años entonces lo vivió este abandono de una además fueron en circunstancias mucho más dramáticas porque ya estaban habían sido arrestados él y la madre estaban en un campo de detención en Francia y la madre está en la lista para ser deportada y él no tiene 9 años bueno está el desgarro no quiere que su madre se vaya no quiere ir no se quiere quedarse que se agarra de la pollera llora etcétera y la mamá le tiene que dar una cachetada para que se desprenda de ella y que ella pueda irse y dejarlo a él y este chico después de grande vivió siempre atormentado o sea le siguió en su cabeza su mamá volvió fue una de las pocas personas que sobrevivió a las marchas de la muerte y cuando volvió él estaba tan todavía enojado con ella por haberlo abandonado o sea eso que pasa en la mente de una criatura ese abandono entre comillas debe haber sido para los chicos un poco mayores que yo de una crueldad tremenda y para esos padres que abandonaron entre comillas a sus hijos yo creo que realmente toda nuestra admiración todo nuestro o sea realmente fueron personas magníficas que supieron darse cuenta de lo que podía pasar y pudieron desprenderse de su hijo para que éste siga viviendo sería lindo encontrar una palabra que pudiera definirlo que no fuera abandono sino liberación podemos hablar de liberación que liberaron a sus hijos mira no sé liberación tampoco me convence sería lindo entender una palabra porque el abandono aún entre comillas es tan pesado no no corresponde obviamente no corresponde pero es lo que siente claro la criatura totalmente totalmente sobre todo por ejemplo yo vuelvo a mi caso yo tenía dos años y medio hablaba no sé cuánto hablaba lo poco que hablaba no lo hablaba en francés porque en mi casa que era una casa todavía de inmigrantes todavía se hablaba iris entonces yo eso me di cuenta hace muy poco justamente trabajando el caso de otra amiga de mi libro me di cuenta hace poco que no solamente me encontré de un día para otro en la casa de gente desconocida sino que no los entendía y eso también es otra es otro ingrediente a esa a la sensación que tiene el chico que de verdad o sea yo me siento bien porque no no tengo no me siento mortificada pero a veces me gustaría poder recobrar estas sensaciones o sea no solamente recobrar lo que yo no recuerdo como recuerdo recuerdo recuerdos sino recobrar estas sensaciones ¿no? algo debo haber tenido realmente un alto grado de resiliencia pero esa resiliencia no me es suficiente quisiera poder sentir temporariamente no para toda la vida ese dolor dolor que se sintió que sintió una criatura cuando fue abandonada y el dolor de los padres cuando tuvieron que dejar a esa criatura sí totalmente pero de alguna manera Helen no pensás que este testimonio enormemente valioso y fundamental para que estas situaciones no vuelvan a repetirse lo podés llegar a dar en este lugar tan valioso y tan tan fuerte ¿no? de este lugar de fortaleza que se escucha en tu voz en tu en tu relato gracias a por haber podido de alguna manera transformar ese dolor en vida ¿no? en haber podido generar después que ahora no vas a seguir contando pero una familia el haber podido transformar ese dolor para poder hoy ser testigo y para poder ser vos desde un lugar para adelante ¿no? para no solamente testigo vos es muy importante yo pertenezco a una institución que se llama Generaciones de la Shoah somos sobrevivientes e hijos de sobrevivientes ahora pertenecemos al Museo del Holocausto y tenemos una misión o sea nos hemos dado una misión que es la de primero difundir pero no difundir con el morbosamente sino difundir lo que puede llegar a ser el ser humano por una parte pero también difundir lo que puede llegar a hacer una persona para ayudar al otro para no ser indiferente porque en Francia al principio hasta esta famosa redada del 42 los franceses miraban miraban tal vez para otro costado miraban de una manera más o menos indiferente pero cuando se dieron cuenta de que ya se llevaban a los niños o sea que a todos se llevaban no solamente a los hombres sino que se llevaban a los niños ahí muchos franceses dejaron de ser indiferentes y empezaron a comprometerse era muy difícil no nos olvidemos que ayudar a un judío era pasible de a veces de hasta la muerte entonces es muy difícil ayudar pero estas personas que lograron sobreponerse al miedo a la indiferencia y ayudar dar una mano recoger a una criatura darle de comer protección no solamente a chicos sino también a adultos realmente eso es lo que tratamos de difundir tratar de enseñar vuelvo al tema del cual vos estabas hablando la educación yo creo que la educación tiene que agregar esta materia no sé cómo se llamaría a la o sea no es solamente tolerancia es estar con el otro entender que todos somos distintos entender que pero entender que podemos convivir que las diferencias del otro son valiosas tanto como como lo nuestro no totalmente y justo hablábamos con el en vamos a contarle un poco a la audiencia el en tiene un compromiso también así que tampoco quiero robarle mucho tiempo pero de alguna manera volviendo al tema este la educación y que interesante lo que dice el en poder difundir no desde la morbosidad o desde la culpa sino desde cómo cómo evitar que esto vuelva a ocurrir desde la empatía desde el perdón desde la resiliencia y qué interesante esto que hablamos ayer porque decíamos cómo cómo de alguna manera la discriminación tiene que ver con falta de educación y y la falta de respeto tiene que ver con falta de educación totalmente yo creo que tenemos que inventar entre comillas ¿no? una nueva una nueva orientación en la educación y desde las edades más tempranas porque así como sabemos que hay lavado de cerebro de chicos en distintos países para que hagan tal o cual cosa también los chicos son muy maleables y pueden y muy empáticos o sea yo no sé si te conté que tuve la posibilidad de ir al colegio donde yo estudié cuando era chiquita y de hablar con los chicos que hoy son alumnos ahí que son todos chicos musulmanes de Asia y de África Negra y presentarles mi caso de niña judía perseguida fue realmente una experiencia extraordinaria porque yo sentí en esos chicos una empatía de la cual justamente hay que tener cuenta o sea porque esa empatía se puede o sea esa empatía puede servir a ser seres humanos mejores más más comprensible comprensivo más 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 tolerantes más más dispuestos a convivir con el otro exactamente hablamos del miedo a lo que no se conoce y así como cuenta elén de esta charla que tuvo en su primaria o en su colegio de París también me comentaba que hizo charlas por ejemplo en la policía y la idea es poder llevar esto desde la voz de alguien que lo vivió para generar educación y para generar respeto para generar empatía y como decíamos aprender de los errores para que esto nunca más se vuelva a repetir así es así es ese nunca más que tanto tanto se escucha y que hemos que volvemos a decir hace ya 70 años todavía no se ha llegado a ese nunca más entonces algo está faltando algo en algo estamos fallando que no hemos logrado todavía que la humanidad sea distinta tenemos que seguir tenemos que seguir luchando inventando bueno testimonios conversaciones educación y hacer todo lo posible para que los chicos desde su más temprana edad puedan convivir con el otro exacto yo leí algo tuyo muy interesante que sea no perder la memoria y así estas charlas que da elen y otras sobrevivientes en colegios en colegios y en lugares en donde como dice elen es tan importante la educación temprana la educación para que no exista ese miedo a lo que no se conoce que haga que me defienda y que ni siquiera pueda entender eso que no conozco y como para cerrar yo hablaba con elen también ayer y decía esta sensación porque hay muchas noticias de que está recrudeciendo en un montón de países el tema del antisemitismo y yo digo esta publicidad que se le brinda este tipo de noticias uno dice realmente está creciendo el antisemitismo o esta publicidad juega en contra es decir evidentemente hay corrientes nuevas pero por qué se está poniendo tanto foco en decir esto cuando en realidad también hay otros movimientos diferentes es como que esta idea de no perder la memoria no quiere decir tampoco darle una publicidad a una prensa algo que en realidad no es tal pero que también por otro lado hay verdad que hay una búsqueda para justificar todos los horrores y las cosas malas que están pasando y esta necesidad de buscar a algún culpable y ahí viene otra vez estos enormes peligros que tienen la falta de educación ¿no? Es totalmente cierto sí estoy de acuerdo contigo yo creo que a veces la difusión exagerada a veces de ciertas noticias la repetición también ¿no? porque se repite muchas veces yo creo que en el periodismo tendría que haber un manejo más más equilibrado de las noticias totalmente y simplemente para cerrar quiero que nos presentes el libro el libro de los niños escondidos si la gente lo puede bueno mira está escrito en francés está editado en francés son dos tomos el primer tomo está editado en francés el segundo tomo lo estoy por terminar pero pero si Dios quiere ya la versión en castellano del primer volumen está lista y si todo anda bien se presentará el mes próximo bueno eso me pone muy feliz yo tuve la suerte de tener este ejemplar en francés y firmado por Hélène pero cuando el libro esté saliendo nos encantaría poder hablar con vos nuevamente porque bueno los tiempos son tiranos pero realmente nos quedaron un montón de temas para hablar contigo y bueno desde mí desde mi opinión personal te agradezco muchísimo te agradezco por tu entrega admiro esta capacidad de resiliencia y de haber podido transformar tu vida y tener este discurso que busque ayudar y educar y no este discurso que intente criticar o quejar sino tomar esto como un motivo para adelante pero siempre siempre Hélène sin perder la memoria así es así es Vanessa muchas gracias muchas gracias por tu comprensión muchas gracias por difundirlo y difundirlo desde el lado positivo absolutamente Hélène fue un gusto te mando un beso enorme enorme y seguimos en contacto Hélène muchas gracias hasta pronto hasta pronto Hélène estuvimos hablando entonces con Hélène Gutkoski niña superviviente o sobreviviente del holocausto podés tener una idea redonda o que tenga otra forma el tema es que funcione como Banco Credit Cop que te da las mejores promociones ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar sumate a Credit Cop una idea que tiene otra forma y que funciona tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria aplicable a la cartera de consumo más información en www.bancocreditcop.coop no sabemos cómo pasó pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero la biblioteca en una llave esteca en un adornito esteca y todo lo que anda dando vueltas teca por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme sí lástima que no nos dio las dos todavía tengo la cintura la miseria de andar moviendo muebles nosotros también te ayudamos a organizarte la app Galicia ordena tu consumo por categoría para que puedas organizar mejor tus gastos conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente cuando tenés la garantía de alquiler se te abren más puertas por eso en Provincia Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas sin límites de edad y solo con tu firma llama al 0810-222-2444 consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención Provincia Seguros una empresa del grupo Provincia pólizas emitidas por Provincia Seguros SA www.provinciaseguros.com.ar carlospelegrini 71 cava código postal 1009 ABA quit 3052-7508165 superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN número de descripción 499 ¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad mujeres emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link para más información ingresá en www.bancoprovincia.com.ar Fiat 100 años en Argentina ofreciendo soluciones de movilidad pasado y presente para seguir creando futuro Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles OSPE, Obra Social de Petroleros Afiliate a una obra social de excelencia con más de 380.000 beneficiarios y opera todas tus gestiones de manera online Conoce más beneficios en www.bancocidad.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583 SSSalud.com.ar RNEMP 620646 RNOS 115.300 Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad desde 1890 www.cerveceriaymalteriaquilmes.com Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable la organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes El compromiso de Techint con su cadera de valor Y aquí volvemos después de un bloque fuerte fuerte a nivel humano esto creo que es importante me gustaría que esto resuene no estamos hablando de un rasgo no estamos hablando de un grupo estamos hablando de personas de seres humanos queda mucho para hablar de este tema vamos a dejarlo para que cada uno también lo vivencie lo pueda lo pueda incorporar me quedan resonando estas palabras empatía resiliencia dolor y con este ruido que estamos escuchando esta es la banda sonora de esta película vamos a a introducir este bloque cinéfilos de paso aprovecho para saludar a todos mis cinéfilos que son unos amigos con los cuales nos reunimos una vez al mes y hacemos este ejercicio social de amor de encontrarnos y también de compartir una película y esta película que quiero recomendar es una película que se llama La Ola en alemán se dice Die Wele me salió medio japonés pero bueno no sé cómo se pronuncia Die Wele y es una película alemana es una película alemana que fue realizada a partir de un experimento una película que fue realizada en el 2008 es una película que recomiendo es un experimento social en realidad es un experimento que tiene que ver con un experimento real que se hizo que se llamó La Tercera Ola La Tercera Ola se hizo en un instituto se la replicó en un instituto de Palo Alto en California y básicamente tenía que ver con la posibilidad de entender que desde la democracia de un país democrático se puede pasar a una tiranía a un régimen tirano y de alguna manera la idea era entender cómo por ejemplo en un país como en Estados Unidos podría donde estamos hablando de democracia podría haber movimientos como el nazismo era para explicar el nazismo entonces la película versa sobre o trata sobre este proyecto sobre este experimento social que se realizó y básicamente la idea es contar de qué se trata la película pero sin contar el final y tiene que ver entonces con este profesor que de alguna manera incentiva a su aula a su grado a empezar a tener ciertos códigos desde empezar a vestirse de una manera empezar a saludarse de una manera y esto se empieza a replicar de forma tal que más allá de la voluntad del profesor empieza a ver actos de vandalismo gente que quiere entrar a este grupo gente que se quiere ir se pierde control del experimento se genera un movimiento cual movimiento nazi de exclusión de horror es una película que recomiendo es muy muy interesante porque como digo representa una película de un movimiento de un experimento real así que esa es la película que recomiendo para este fin de semana y vamos a ir terminando lamentablemente se nos fue el programa así que vamos a ir cerrando con una frase estas frases que suelo compartir con ustedes y esta frase es una frase muy muy fuerte y muy interesante que tiene que ver con lo que veníamos hablando y con la nota tan interesante que realizamos en el día de hoy la frase es una frase que se le atribuye se le atribuía en realidad a Bertolt Brecht pero realmente la frase no es de él la frase es de un pastor luterano que se llama Martin Niemöller que nació en 1892 y murió en 1984 y que es un pastor alemán que se levantó contra el régimen nazi contra la cobardía de los intelectuales alemanes para luchar contra lo que estaba ocurriendo y la frase dice así primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judía luego vinieron por mí y ya no quedó nadie para saludar para enfrentar para ayudarme nos vamos a despedir les voy a dejar un beso a todos que tengan muy lindo resto de fin de semana y nos estamos viendo elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arva.gov.ar arva agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma en la ciudad autónoma de buenos aires vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires www.legislatura.gov.ar en Flow tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras si sos cliente de Cablevisión activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar si no suscríbete con un 35% off incluye dos meses sin cargo del pack Fox Premium y HBO Max 0810 122 0200 Cablevisión promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Faro 350 megas válidas del 15 del 11 al 31 del 12 de 2017 inclusive o hasta agotar stock de 5.000 modems o decodificadores producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica más información en cablevisión fivertel.com.ar este programa está auspiciado por el grupo Peterson desde 1920 construyendo el país ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén auspició este programa Chevrolet Find New Roads cuando no tiramos la basura en la calle cuando levantamos la caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia la ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires si tu auto si tu auto anda mejor pensás mejor por eso hacemos Infinia el combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción que mejora el funcionamiento de tu motor para que rinda al máximo por más tiempo con Infinia nafta o diésel anda mejor En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas los hogares las empresas y las ciudades Telecom Argentina Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo porque ahora Movistar también es televisión internet en tu casa y teléfono fijo tenemos cada vez más para conectarnos Movistar elegí todo Tenaris productos y servicios para la industria energética mundial invirtiendo en el desarrollo de la Argentina su industria y su gente IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en Real Estate para la educación cada día cuenta conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu SUBE registrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis Buenos Aires Provincia entre todos Podemos Más